Vamos a perrear hasta el piso, pero sin compromiso Hasta abajo no pidas permiso, vamos a provocar un sismo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Tengo buena figura, hace calor aquí, subió la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan las más duras Sin censura Mueve, mueve, mueve la cintura Low de altura Conmigo es de fabricar, lo tuyo está en duda Hoy perderé hasta la cordura Porque no moverlo que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Vale calor, poca tela, derrumba, voy pa' la favela Llegó la mexicana plantando bandera La del Buribuida como la Moacarena En el party a mi nadie me frena Shake it, break it, muevelo Don't stop, torque it, move it From the bottom to the top Siempre estamos trendy This is how we do it Firmando autógrafos hasta en la aduana Mexicana y en el cuello una cubana De diseñador, solo ropa italiana Tengo el dembow como dominicana Vamos a provocar un sismo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo Que pa' eso se hizo Mueve todo eso que pa' eso se hizo KL La mexicana bebé Space Music Mr. Big Firmando autógrafos hasta en la aduana Firmando autógrafos hasta en la aduana